¿Queréis comprar monedas? IGSkype.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. Código PUMU 5% de descuento. Enlace y tutorial en la descripción. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, es la cuarta jornada de Eurogamers Online, la liga de FutanTubers. Y bueno, en esta ocasión me toca contra Ivy, que está sudando ahí de mí y de mi cara. ¡Ey! ¡Killo! ¡Dejadmovi! ¡Hostia! Bueno, pues, aquí es la vuelta del partido. Ya sabéis que tenéis que pasar por su partido que va a estar en su canal, que es la Ida. Partidazo. Insane partidazo. Tenéis un sorteo en su canal de un millón de monedas. Y si llegamos a 2.000 likes en ese vídeo y en el mío, pero prefiero en el suyo, suscribiros a su canal. Suscribiros, yo que sé, todos. Ahí a tope, con Ivy. Si llegamos a 2.000 likes, sortearé yo otro millón. O sea, que serán 2 millones, ¿vale? Los sorteo yo, pero los paga él. O sea, que a mí me importa. ¿Queréis 10 millones? ¿Quién yo? No, van a ser 2 millones, ¿vale? Locos. Sortearé los 2 millones y a tope. Y bueno, pues, este es el equipo que voy a traer. Preséntate, Ivy. Hola, Choc. Ole, ¿qué pasa? Ya, ¿no? ¿Hay que decir algo mal? ¿Para que te deje ganar? Sí. La verdad es que ha sido interesante la oferta. Yo no le digo el equipo, porque él aún no lo está viendo. Y va a ser sorpresa. Y luego aquí detrás, puesto aquí detrás mío de la cámara, tengo 2 sorpresitas más. ¡Ojo! Que bueno, a ver. Los que suele ha sido a mi canal, tú, Ivy, ¿no? Porque pasas de mi canal, ¿eh? Pero la gente que me quiere y me ve, sabe lo que tengo alguien escondido. ¡Ojo, ¿eh? Bueno, chicos. Pues vamos a darle al partido. Y ahora vamos a ver el equipo que lleva Ivy. Y a ver si le damos por culo, ¿no? Y bueno, chicos, vamos a ver el equipo que nos trae Ivy, ¿eh? Que está ahí, ¿eh? Su cámara. Ahí, ¿no? Ahí. Madre mía. Los Totti. Y las leyendas. Yo puta. Sterling. A ver quién tiene esto ahí flojo, cabrón. ¿Yo quién tengo? Ah, yo tengo a Bay. A ver, mi Neymar es mejor. Cómpratela, tío. Decídselo todo en los comentarios. Cómpratela, Ivy. Que es mejor, el Neymar app. O el SID. Bueno, vamos allá. Partido Insane. Come on. Mucha suerte. Muerto. Ninguna partida. Cabrón. Qué hater. Es que siempre empieza dominando el que saca, ¿eh? Sí, sí. Es lo que tiene llevar la pelota al sacar, ¿sabes? ¡Joder! No, es MCO, ¿eh? No, pero ahí ha hecho derecho, ¿eh? Sí, eso sí. Vale. Vale, Walker. ¡Como! Qué grande esa serie, ¿eh? Con Churnorri. Ya ve. ¡No! ¡No! Buenísima, buenísima, vamos. ¡No! Vale. ¡Joder, tío, a Suárez, tío! Otra muerte. ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Oh! Sí, sí. Yo pensé que llegaba tú y por eso el show se pase de mierda. ¡Adiós! Madre mía, vale, sí, tío, tío. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Lo ha arrastrado! Sí, ya, pero había tocado a los primeros, ¿eh? Vaya tongo, tío. Ya me estás robando. ¡Oh! ¡Ale! ¡Qué juego más destructivo utiliza ahí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaya, hombre, penalti de polla! ¡Ahora sí, hombre! ¡Si le he ido a pegar! ¡Es que no puede ser! ¡Vaya, penalti de polla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, me voy de uno! Y cuando le voy a pegar, me traza viña. ¡Pero sí va a tocar el balón! ¡Anda, anda! ¡No! ¡No tengo huevos! ¡Madre mía, madre mía, eh! ¡Cállate que ya Messi ha fallado uno en la liga! O sea, que tampoco te creas tú que esto es garantía. Bueno, chicos. Mucho apoyo a este vídeo. A la pierna. Ya lo está viendo. ¿Vale? ¿Vale? Ya veremos. Mucho apoyo, eh. Por favor. ¡Ah, tío! ¡Qué mal le he pegado! ¡Para Casillas! ¡Para Casillas! ¡Para Casillas! ¡Para Casillas! ¡Para Casillas! ¡Para Casillas! ¡No ha marcado un hat, eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Madre mía, tío! No, si yo te lo digo. Este año estoy con los penaltis de pena. De pena, de pena. Pero, este no sé tú que lo has tirado mal. Es decir, que lo he parado, cabrón. No, pero que... No sé, tío. No tengo ni un mínimo de intuición de por dónde se va a tirar el rival. Es que yo no lo tenía nunca. No sé, tío. Yo igual. ¡Ahí llega Casillas! ¡¿Qué haces?! ¡Vale, vale, vale! ¡Para el penalti! Si no, te descarto, tío. Tita partida, juzgo, su portero. ¡Claro, tú muerto! ¡Dipo, fuita! ¡Buena, Casillas! ¡Ojo! Que me va a hacer a 13-14. Vale. Ya, Robert Downey, ojo con las pa... ¿Has visto, Suárez? Sí. ¡Joder! ¡Ey! ¡Casillas! Casillas, mano de Max. No, la verdad que está haciendo un partidazo. Pero aquí no lo ha parado el directo, que no lo ha parado yo. Pero... ¡Ja, ja, ja! Y el rechace también, ¿eh? Sí, el rechace sí que se ha sacado el pavo ahí. ¿Qué ha hecho, Suárez, tío? Pero ahora te lo he acercado. ¿Qué ha hecho, Suárez? ¿Qué ha hecho, Suárez, tío? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Joder, tío! ¡Ojo, mi perra ahí! ¡La delante de la charpa! ¡Dolo de animales! Han tocado el portero y se han puesto locos. Bueno, seguimos a este, ahí. Y aquí vamos a poner a este. No le digo nombre, ahora ya lo verán. ¿Qué es Peter? ¿Se viene Ronaldo? No, 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 yo no tengo Ronaldo. Yo, Ronaldo, en Ultimate. He hecho cero tiros a la puerta, ¿quién yo? Sí. ¡Joder! Estoy en la mierda, ¿eh? ¡Joder, Robin! ¡Robin y Gullit! ¡Pero qué robo, tío! Si es que, ¿cómo no voy a tirar? Si es que, ¿cómo voy a tirar? Si es que... ¡Madre mía, tío! ¿Estás acojonado? ¡Joder, si me ha acojonado! ¡Ese hueco! ¡Ay! ¿Qué me ha hecho? Venga, pide penarte otra vez. ¡Granposo! ¿Qué giro me ha hecho ahí, tío? Está haciendo grampas. ¿Qué fue? A este le tengo yo un respeto. ¡Ah! ¡No, tío! ¿Por qué ha de eso el desgraciado? Había dado, había dado. Nada. Nada. ¡No pita nada! ¡Ojo! Pero, ¿qué hace de lado? Vale, vale. ¿Qué coño ha hecho de lado, tío? ¡Por favor! En vez de pegarle, cabrón. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Sale! ¡Dime, no! ¡Ahí el pasecito, Quillo! ¿Qué pasecito? ¡Madre mía el pasecito! Vamos a ver Yo estoy frito, tío Agulí Qué bien lo ha hecho ahí No Ay, por dios Ay, por dios Ay, por dios Ay, por dios Se te ha parado el jugador porque Madre mía Oh, vaya hostia acá Vaya pelotazo, tío ¿Qué pasas con él porque tiene poco pelo? Déjalo, eh, cabrón Uy, que... Penalti, no, tío Eso sí que no es penalti, tío No me jodas, se ha tocado el balón primero Ay, por dios Ay, por dios ¿Qué me estás contando, tío? Esto sí que es un robo Ahora sí que no Madre mía Y repetición Y me lo pulsa, ¿sabes? Venga, hombre Venga a tomar por culo el juego Espérate Ay, por dios Ahí está, ahí está Mira, 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 mira Mira el balón Mira el balón Sí Pero se ha despejado primero Ha tocado balón Ay, por dios Ay, por dios Qué robo Madre mía, tío Madre mía Flipa Hay que meterlo, boom Sí, ya Pero es penalti, cabrón Me lo piden a mí ¡Vamooos! Bueno, chicos Robo de A1 Habéis visto en la repetición Vaya penalti del robo De robo, 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 eh Ay, dios Y mira, mira Y mira, guiar, golloputa Qué, me alegro un montón Jajajaja Madre mía La verdad es que sí, te la has jugado, eh Porque, vamos a ver, le da primero el balón Y después se ha caído loco Sí, es que eso, le ha dado primero el balón Y ya después ha chocado con la pierna, pero vamos Madre mía, le he quitado un punto noventa, tío Bueno, chicos Dejar like si os ha gustado por lo menos las reacciones Jajajaja Dejar en los comentarios que ese penalti Ah, no, falta ¡Hostia! Espérate Epic fail Aquí te pongo uno en la barrera En la puerta Madre mía, insana las guarradas de... No, venga, no, 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 no ¿Dónde lo ha pagado? Dejo el mando ya Lo hubiese parado Sí, lo hubiese... Hubiera hecho un paradón, pero vamos Los huevos... Ostia, espérate que me equivoco al sacar Vale, vale ¡Vamooos! Te jodas, mi puta Ahí está, vámonos Bueno chicos, pues seguimos con un punto En la liga de Eurogangers online Por lo menos, felicitar todos a Ibi El árbitro ha estado con él Totalmente, la verdad Ha jugado con trete ¿Cómo se nota que eres del Madrid, cabrón? Hombre No, la verdad, buen partido En este se lo podía llevar cualquiera La lástima que haya sido un penalti así de polla Sí, eso es lo malo, tío Porque yo, yo por lo menos Yo... Si toca balón primero Y después se cae el otro Es cosa suya Ojo a las estadísticas, eh Sí, sí, no La estadística yo es la mierda Por estadística sí que merecía ganar, lógicamente Sí, pero así no Pero... Pero bueno, el penalti... Yo hubiese preferido perder 3-0 con 3 goles suyos A perder con ese penalti de polla O por lo menos hubiera metido el penalti anterior Que era más penalti que este Sí, bueno, pero es que también... Es que en el otro me llevó el balón también Si es que... Sí, sí... Pero bueno, es igual, da igual Ha ganado Ibis, merecida victoria Pasaros por su vídeo para ver la ida Y bueno, sobre todo dejar en los comentarios que no fue penal No, no fue penal No fue penal Yo mismo lo digo, no fue penal No fue penal Y bueno chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, acordaros del sorteo Pasaros por todos los canales de la Liga Ego Suscribiros a todos Suscribiros al de Ibi Especialmente en este partido Yo me dirijo al de Ibi Me ha tocado jugar contra él Es un hijo puta, pero bueno Es lo que hay Ahora por lo menos me va a pasar un código Para una película de tipo Ibi Así la puedo ver yo en fin de semana Un poco más que deciros Si se quiere despedir Ibi Antes de despedirme podemos decir que Que la gente no se cede en los comentarios contra mí Porque yo tampoco tengo culpa de haber ganado así Si, o sea Yo soy el primero que digo que penalti no es Y que la forma de ganar es una puta mierda O sea, que eso que vaya por delante No, 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 pero yo ya lo digo Aparte que merecía ganar Sobre todo Ibi no tiene culpa Él no es el programador del juego Por lo tanto Merecida victoria y punto Es lo que hay Esto es FIFA Y si dice que hoy ganas y mañana pierdes Es lo que hay Exacto, exacto Y bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao